Más informaciones en TVMundo Noticias, edición central y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está cumpliendo con la entrega de otorgar el bono alimentario, y en el ámbito de la región del Cusco también se está procediendo con esta entrega. Tenemos los detalles en la siguiente nota, veamos. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el bono alimentario en esta etapa será otorgada a hogares en condiciones de pobreza y pobreza extrema, hogares sin ingresos ni de planilla privada y pública, y aquellos hogares que no superen el monto de la remuneración mínima vital de 1.025 soles. El bono alimentario se pagará en cuatro modalidades, es otorgado por el gobierno para beneficiar a más de 4.2 millones de personas en todo el país. Bueno, desde el 2 de noviembre estamos en todo el país, ya iniciando el pago del bono alimentario, un bono de 270 soles para aquellas poblaciones vulnerables, y que han sufrido el aumento del precio de los alimentos durante todo este año. Entonces este bono va para esas personas vulnerables, con ingresos total familiar menor a 1.025 soles. Entonces es una población que se está tratando de llegar, y a través de los medios de comunicación queremos darle a conocer a todo el país, que pueden comunicarse a través de dos vías de comunicación exclusivas que tenemos. Por un lado, a través de la plataforma web, bonoalimentario.gob.pe, y a través de la línea telefónica 101, nos pueden llamar y ahí saber si las personas son beneficiarias de este bono, y en qué momento pueden empezar a cobrar el bono a través de los distintos canales de pago. Sí, son 2 millones y medio de hogares, lo que representa 4.200.000 personas, y aquí en el Cusco 244.000 personas beneficiarias del bono, que como decía antes, a partir del 2 de noviembre, y hasta el 30 de abril del próximo año van a poder cobrar el bono sin ninguna dificultad. Bueno, primero saber que no, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, no hacemos llamadas telefónicas, no enviamos correos, no consultamos vía WhatsApp a las personas sus datos personales, sino que las únicas dos vías de comunicación es la línea gratuita 101 y la plataforma web bonoalimentario.gob.pe. Los invitamos a todos a través de estos dos únicos medios de comunicación o consulta, a disposición de todo el país durante todo este tiempo, hasta el 30 de abril hay tiempo para cobrar el bono. Este es el octavo bono, pero a diferencia de los otros bonos, este es un bono que ha salido por ley, es un acuerdo entre la propuesta del Poder Ejecutivo, pero también con la aceptación del Poder Legislativo, viendo en ambos poderes del Estado la necesidad de las personas más vulnerables en cuanto al incremento del precio de los alimentos, y entonces este bono de 270 soles va exclusivamente para eso, e invitamos a toda la población a consultar, a mirar la plataforma web o llamar al 101 para saber si tienen acceso al bono.